Bueno, buenos días, voy a explicarles cómo se utiliza el software AtoopCatcher AtoopCatcher y primero que nada entonces vamos a ver desde dónde se puede descargar AtoopCatcher Conviene siempre descargarlo directamente de la empresa Acá está, AtoopCatcher Que provee software, la empresa es Atoop.me.es Y tú puedes descargar gratuitamente este software Es uno de los programas más populares que existe en la red Que te permite descargar videos, grabar audio y videos en tu PC Y además te permite convertir distintos formatos tanto de video como de audio Por ejemplo, te permitiría descargar un video de YouTube Bastando con colocar la URL Tú colocas la URL en este software y te va a permitir descargar el video Entonces acá le pinchas descargar ahora Lo guardas en tu computador, ¿cierto? Y después lo instalas En este caso en mi computador yo ya lo tengo instalado Por lo tanto no voy a seguir ese proceso Ya tengo abierto también el Atoop Acá está Y les voy a mostrar cómo se podría primero utilizar para grabar un video de YouTube ¿Cierto? Abro El browser El navegador En este caso utilizo Mozilla Me voy a YouTube Y aquí puedes entonces entrar a descargar El video que tú quieres Si se dan cuenta Yo soy abuelito Por lo tanto tengo varios videos Ahí de niños Entonces le vamos a descargar a mi nieto este video Entonces copio la URL Copiar Abro el AtoopCatcher Pego la URL en este software Pegar Y le digo descargar Esta herramienta después de unos segundos Me muestra una ventana Ahí está Donde me da distintas opciones para descargar el video Me refiero a distintos formatos Yo personalmente siempre elijo el MP4 Y una vez que lo seleccionas Si te fijas tiene otros formatos Tiene webcam Tiene 3GPP En algunos casos estos formatos te sirven para utilizarlos dentro de los celulares Yo descargo el MP4 Descargar Y ahí te muestra Que lo empieza a descargar Y te va mostrando la proporción Por supuesto la velocidad depende del ancho de banda Con el que estamos trabajando Si se fijan acá El tamaño del video es de 226 MB Va descargando ya 57 Aquí lo que te conviene Mientras tanto No rellenar Si no puedes buscar Y después editas el video Y este pedazo Y que se gasta tiempo Porque estabas esperando que termines de descargar Después lo puedes editar Abres el video Y cortas el pedazo Para que te quede mejor De todas maneras La velocidad de la banda ancha Ha cambiado En una enormidad En la casa tenemos 80 MB De banda ancha Y cuando yo Comencé a usar el computador Por primera vez Eran 50 kilobytes Si piensan que Un megabyte Son 1024 kilobytes En ese tiempo Yo usaba 50 kilobytes Ya Y ya Ahí está terminando Ahí está terminando ya Y una vez que terminas Puedes abrir La carpeta abajo Dice Abrir carpeta Donde Quedó guardado Acá Puedes también Eliminarlo Si quieres Recortar Grabar un DVD Reproducir el archivo O limpiar La lista que tienes acá Yo voy a abrir Yo voy a abrir la carpeta Ahí está Acabamos de abrir Si haces doble clic Puedes verlo Me parece que es el que más le gusta Ustedes Me directo a esta El computador Pero también puede ser La música que estás escuchando El audio que estás escuchando Directamente del computador Es decir No te graba El medio ambiente Te graba El sonido que está saliendo Del computador Eso es mezcla estéreo Y tiene que estar habilitado No viene habilitado Con los computadores ¿Ya? Más abajo Viene por defecto Y eso lo puedes cambiar Después de la configuración El formato de salida En este caso WMB Va a guardar Al final ¿Cierto? Recuerden Lo que estoy haciendo Es grabar la pantalla Con esta opción Y guardarla como video Acá me dice Dónde la voy a guardar Y aquí tiene una serie De opciones Por ejemplo Que inicie Después de De tantos segundos Que minimice Esta ventana Al comenzar A capturar Que capture El cursor Etcétera Este Estos botones Te permiten Iniciar la grabación O detenerla Si se fijan En este momento Estoy grabando Y lo único Que yo podría hacer Es pausar El video Y para detenerlo Tendría que presionar Este otro botón Otra de las herramientas Fantásticas Que tiene Catcher Es La posibilidad De convertir Distinto formato Por ejemplo Yo podría abrir Y Acá hay un video De Richard Cliderman ¿Cierto? También Tengo uno De Roberto Grau Que me fascina Este Video Está en formato A ver MP4 Y yo podría Entonces Traspasarlo MP3 Es decir Este Es un video Y yo lo tengo Para verlo En mi computador Pero si yo Quiero ir Escuchándolo En el auto Un formato Bueno Para escucharlo En el auto Es MP3 Entonces Eliges el formato Tiene distintos formatos ¿Cierto? Tiene otros formatos De video Tiene formato MP3 WAP Etcétera Incluso WMB También Y Le dices Convertir Y el software Entonces te convierte De un formato A otro En algunos casos YouTube No te acepta Muchos formatos De video Entonces tú Tienes que Convertir A WMB O A MP4 Tienes la posibilidad De grabar Un DVD Con archivos Que pueden ser Audio Video Y finalmente Tienes la posibilidad De grabar Audio Esto también Es bastante bueno Porque Te permite Grabar Desde el micrófono O bien El audio Que tú estás Escuchando En el computador Eso En general Son las características De este software Arriba Tiene una serie De ventanas Que Son comunes Es cosa De empezar A investigar Y se las recomiendo Sin duda Una buena herramienta De esta Juntos As Juntos As As Gracias. 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 Gracias.